La sala de análisis con Jesús Botello Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica semanal de los jueves pasamos al martes, hoy día de partido hablamos con Jesús Botello y su sala de análisis Jesús, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes Vaya la semana que tenemos por delante Bueno, bendita semana, una semana fantástica como dice el gran Juan Bustos por supuesto, y todo empieza hoy y creo que ahí es donde tenemos que tener el foco la mente puesta en el partido de hoy que es otra final Porque si el partido ya de por sí es importante o era importante después de la jornada del fin de semana adquiere también otro puntito más después de la derrota del Barça ayer en casa frente al Cádiz Es que ahora el Betis está a tres de Barça, Atlético y Sevilla En caso de vencer, bueno, ya ellos tienen que jugar pero tú empatas a puntos con los tres Completamente, Edu, completamente Y es algo que sabe Pellegrini que sabe la plantilla y no solo ya la consecución de esas partes de la competición europea que a todos nos encantaría disfrutar sino también porque al final la mejor preparación es ganar Y ganando hoy te garantizas una magnífica preparación para la final del próximo sábado Pero me parece que este Betis se va a dar la ambición en la convicción por ganar por una idea de juego unidireccional hacia la portería rival en no escatimar y por supuesto no hay que renunciar a nada y para eso el mejor escenario lo vamos a vivir esta noche en el estadio Ahora hablaremos del Elche Pero claro, yo creo que la alineación de esta noche es la que puede llegar a suscitar más dudas de todo el año de toda la temporada Hoy es el once más difícil pienso yo de adivinarle a Manuel Pellegrini Sí, es normal al final son varios los escenarios que hay que tener en cuenta El primero de ellos es el reparto de minutos desde la parte fisiológica para eso el departamento médico del Betis sabe medir al milímetro la carga de minutos y de esfuerzos de la plantilla hay que tenerlo en cuenta En otro perfil está también el mantener el hilo competitivo de una plantilla en la cual todos saben que pueden tener opciones y eso es fundamental Edu, fundamental y dentro de esa meritocracia por supuesto el reparto de tal vez algunos minutos teniendo en cuenta por supuesto al rival al que nos enfrentamos hoy todo eso aparte siempre seguro mirando de Riojillo de Riojillo un poquito la final del sábado pero creo que pocas personas van a acertar el once y ahí estoy contigo tu percepción va a haber una mezcla en el once va a ser un once teórico titular va a mantener va a cambiar muchas piezas pero Fekir y Canales por ejemplo van a jugar va a jugar solo uno de los dos ¿cuál es tu percepción? Bueno es complicado porque lo primero sería preguntarnos ¿cuál es el Betis titular? partiendo de ahí puede haber distintos debates pero estoy seguro que hay te pregunto las figuras Canales y Fekir son quizás los únicos indiscutibles quizás junto a Guido sí pues puede ser ese carril central que decía Luis Aragonés lo conforman esos tres futbolistas que tú has comentado y estoy seguro que que hoy en caso de que Pellegrini los ponga es porque verdaderamente confía en que deben jugar para preparar el partido del sábado pero si no jugasen si diesen su espacio por ejemplo a Guardado por decir algún nombre o incluso a Joaquín como media punta a nadie le podría extrañar está claro que insisto en lo que dice Pellegrini yo lo veo exactamente igual la mejor manera de preparar la final del sábado es afrontando la final de hoy mojate un poco Botello te lo he dicho sabes que futurólogo no soy ¿qué piensas? Fekir y Canales uno de los dos ninguno de los dos los dos bueno normalmente por el reparto de minutos también la carga de trabajo las posibles lesiones que han arrastrado a lo largo del año alguno de los dos podría descansar me inclinaría tal vez más por Canales porque Fekir ha venido de una serie de partidos en los que no ha competido por su sanción entre esos dos futbolistas que me preguntan me parece que Fekir podría jugar más con más porcentaje de posibilidades pero no descartaría que ninguno de los dos participara tampoco en el once al final hay una plantilla muy extensa y hay otros futbolistas que pueden hacer ese rol como se ha demostrado está claro Pellegrini lo decía también en la previa no es que vayamos a rotar porque estemos de cara a una final es que el Betis ha ido cambiando durante toda la temporada seis siete ocho jugadores y no ha pasado absolutamente nada por eso de ahí es que si hay cambios Pellegrini no es que esté pensando en la final de copa es que lo ha hecho siempre así que bueno para alguno dirá Pellegrini reserva tal o cual no es que Pellegrini siempre ha hecho lo mismo claro creo que en ninguna de las competiciones que ha jugado el Betis se ha podido acertar el once titular y mira que tú y yo nos dedicamos semana tras semana a hablar del Betis es muy complicado ese reparto de minutos es la esencia del éxito de este equipo de que todo el mundo se siente importante Edu y aparte de eso por supuesto es que hace nada jugamos contra la Real Sociedad también jugamos contra el Cádiz se cambia incluso de sistema se revoluciona el once para ganar allí en la tacita de plata que entran muchas variantes pero estoy seguro que Pellegrini no piensa en la final del sábado porque primero tenemos hoy otras finales en nuestro estadio vamos con el Elche un Elche que ha cambiado también con la llegada de Francisco pero que va a llegar sin sus dos delanteros titulares a mí especialmente me alegra entre comillas nunca queremos que falte ningún jugador por lesión pero en este caso no está y a mí me parece un delantero muy a tener en cuenta Lucas Boyer me parece una baja una baja sensible pero es un Elche que viene casi con la permanencia en el bolsillo y después de haber ganado un rival directo 3-0 no sé si eso le puede venir también que vengan bueno con cierta tranquilidad bueno pues seguro seguro porque fue una auténtica final la que jugaron contra el Mallorca y hay un matiz el primero de ellos que lo destacábamos en Huesca y en Girona el entrenador Francisco el joven de Almería un técnico muy muy bueno un señor además que sabe leer muy bien los partidos que revolucionó el otro día el once después de la derrota ante la Real con seis cambios cambios incluso de sistema Edu ante el Mallorca pasando a una defensa de tres que no de cinco como él dice y luego un equipo que es que tiene futbolistas destaca Foyer que además recuerdo que a ti siempre te ha maravillado pero es que tiene jugadores que recordamos del Girona como Mojica que es un magnífico futbolista la juventud desde aquí el Ponce el ex del Granada el argentino entre otros equipos un futbolista también muy interesante el ex de Newells y me parece que junto con nombres ya por todos reconocidos como Edgar el portero que personalmente me parece muy bueno bajo palo muy bueno y que además queda libre este verano es una plantilla oye que tiene nombres propios interesantes y Francisco lo ha votado pues de esa seriedad defensiva y estoy seguro que hoy no va a ser un partido sencillo para el Betis porque nos vamos a encontrar a un Elche bien replegado en campo propio y con puñales en la banda mi duda si jugará este morente en la derecha o no porque bueno es una de las posibilidades pero es un equipo que a la contra nos puede hacer daño pierden a un hombre también importante Botello en el centro como Mascarelle que es un hombre también que suele jugar es un fijo en el doble pivote entran sale Raúl Guti Gumbau pero el fijo es Mascarelle si Mascarelle al final el tiene el feño con la amonestación última pues cumple ciclo no está hoy un pivote defensivo bastante interesante también fuerte aguerrido no está pero fíjate que va seguramente a disfrutar de minutos Gumbau lo destacamos en su etapa en el Leganés en el Girona el ex del Barça B futbolista que tiene un disparo brutal desde el centro del campo y después recuerdo Raúl Guti que a ti también te gustaba un futbolista muy técnico como todo lo que a ti te gustaba en el centro del campo y que va a tener más movilidad lo que no va a cambiar las bandas me parece que Francisco ha encontrado en esa manera de jugar con tres atrás la mejor versión de Mojica el colombiano y por ahí seguramente van a fiar el plan de actuación hoy ¿Piensas que va a seguir con ese con ese sistema con los tres centrales atrás es un es un sistema que el Betis ataca bien suele atacar bien el Betis el sistema de tres centrales con los carrileros sí es que claro el Betis ataca bien casi todos los sistemas la riqueza y Francisco Enreda de Prensa hablaba de la plantilla de Pellegrini con ese matiz las distintas variantes que tiene el Betis creo que sí que puede jugar con tres porque venía de varias derrotas por la mínima eso es cierto pero de varias derrotas seguidas y de repente una revolución le permite al entrenador almeriense oye ganar tres a cero al Mallorca una goleada y eso ha ensuflado autoestima a la plantilla las declaraciones de Mojica después del encuentro así la testiguan y luego porque lo que funciona no se toca en definitiva sobre el plano y con las bajas que tiene me parece que sí que puede ser una apuesta de todas maneras veremos al final lo importante Edu es que tiene pensado Pellegrini hacer hoy y estoy seguro que hoy veremos cambios por supuesto y muchos futbolistas que están deseando entrar en la asquiniera del técnico chileno de cara a la final poner las cosas complicadas y ya para terminar también Jesús porque lo venía pregonando desde hace más de un mes Manuel Pellegrini estamos a cuatro días de la final y siempre el ingeniero ha dicho la mejor forma de llegar a la final de copa es con buenas sensaciones y ganando y eso es lo que está haciendo el equipo que luego puede pasar lo que sea porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas pero el Valencia en cambio si yo tuviera que apostar hoy me parece que va a volver a perder frente al Villarreal y vas a llegar a una final si es cierto fiándolo todo absolutamente a ese partido dejándote ir desde hace un mes y con y con malas sensaciones porque estás perdiendo sí y eso es fundamental sobre todo por el aspecto anímico una plantilla en la que todo el mundo se siente importante en la que no hay plan A y plan B sino que hay solo un escenario táctico que es ir a ganar en cada minuto del partido hace que todo el mundo se sienta enchufado por eso la importancia de ganar de que no hay rival más importante que otro que no hay un partido más importante que otro es lo que ha permitido a Pellegrini tener al equipo tan enchufado y de cara a la final me parece que va a ser un partido donde los banquillos pueden decidirlo y ahí el Betis cada vez que mueve pieza cada vez que hay cambio de sistema o cambio de nombres ese futbolista que entra demuestra que está muy metido por la causa que tiene adrenalina competitiva y sobre todo que sabe que es importante para el técnico y sean 5, 10, 15 minutos cualquier futbolista que entra a vestir la verde y blanca Edu sale a ganar Jesús Botello muchísimas gracias con esta sala de análisis te esperamos como siempre los días de partido una hora y media antes desde las 7 y media en el día del Betis con Pierre con Isidro con Juan Bustos con todo el equipazo de esta casa en un partido tan bonito como el que tenemos por delante en el día de hoy Perfecto amigo pues un abrazo muchas gracias por tu invitación siempre nos vemos en unas horas en unas horitas un abrazo 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 Gracias.